San Cristóbal en Nicaragua alcanzaron hoy las poblaciones aledañas mientras 246 personas que viven en la zona del Coloso han sido evacuadas. La primera dama y coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, indicó que todavía no se han reportado problemas de salud, pero advirtió que la situación se agrava con la presencia de los gases que emanan del volcán, situado a 135 kilómetros al noroeste de Managua, Nicaragua. Mantienen en estos momentos el estado de alerta amarilla en la zona, lo que significa que la población y las autoridades deben estar listos para actuar ante un fenómeno en progreso.